Tengo el honor de declarar abierta la audiencia pública número 6. El tema de la audiencia es la situación de los derechos humanos y las mujeres privadas de libertad en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la región. Tenemos aquí toda la gracia por la presencia de la sociedad civil, y hay decenas de organizaciones aquí presentes. También hago este reconocimiento por parte de la Comisión de la Fortaleza de la Sociedad Civil en esta iniciativa de audiencia regional. También tengo el honor de presentar a mis colegas. Hoy tenemos la querida comisionada Margaret McCauley, que es relatora para el tema de los derechos humanos de las mujeres. El querido comisionado Estuardo Rallón, que es el relator para el tema de las personas privadas de libertad. Nuestra querida comisionada Esmeralda, a Rosemena de Turentino. También aquí nos acompaña la secretaria executiva interina, María Claudia Pulido. Querida María Claudia, buenos días. Gracias, como también querida María Sol, que es secretaria executiva para el sistema de casos y peticiones, la secretaria executiva adjunta. Entonces, empezamos la metodología para esta sesión, para esta audiencia. Será inicialmente 30 minutos a la sociedad civil. Después tenemos igual tiempo para comentarios, observaciones, preguntas desde la sociedad civil, desde la comisión, perdón, de la comisión interamericana. Y él serve con la sociedad civil también para el tiempo de 30 minutos. Entonces, dando una vez más la bienvenida a la sociedad civil organizada aquí, el tiempo ahora es de la sociedad civil por 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, honorables comisionadas y comisionados. Mi nombre es Luis Felipe Cruz, represento a De Justicia. Y el grupo de organizaciones aquí presentes solicitamos a esta audiencia para expresar nuestra preocupación por la situación de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. A continuación, junto con mis compañeras, exponemos los problemas de los sistemas penitenciarios para garantizar los derechos humanos en general, las falencias para atender las necesidades particulares de las mujeres, así como los retos que enfrentan estas en prisión domiciliaria y al salir de la cárcel. También presentamos las dificultades que tienen las mujeres trans durante el encarcelamiento y proponemos algunas recomendaciones para que los estados corrijan el rumbo y garanticen el derecho de las mujeres encarceladas. Los sistemas penitenciarios de la región están en crisis desde hace varios años debido al hacinamiento, la baja capacidad de garantizar el gozo de derechos humanos y el abuso de la prisión como medida de la política criminal. En las últimas dos décadas, la población penitenciaria de las Américas ha crecido un 40%, mientras que la población de mujeres privadas de la libertad se incrementó un 57%. El uso sistemático de la prisión preventiva, las penas para un rango amplio de delitos, las graves falencias de la atención en la salud, la alimentación, la falta de acceso a agua potable, la arqueclaridad o violencia a la administración de los penales se han vuelto características sobresalientes de nuestros sistemas penitenciarios. La pandemia agudizó la crisis y agravó la emergencia sanitaria que ya se vivía al interior de las prisiones. El 9 de septiembre del año pasado, esta comisión se pronunció sobre la vulnerabilidad frente a la pandemia de la población penitenciaria en los países de Latinoamérica, debido a la imposibilidad que había dentro de las prisiones de garantizar el distanciamiento social, a raíz del alto índice de hacinamiento, proveer productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus, garantizar la atención médica adecuada y facilitar la toma de muestras para la detección efectiva, tanto para las personas encarceladas como para el personal penitenciario. Las medidas urgentes que solicitó la comisión no fueron tomadas a tiempo, o en algunos casos fueron ineficaces para adecuar el sistema penitenciario a los nuevos retos generados por la pandemia. Las organizaciones que tomamos parte en esta audiencia recordamos a los estados que aún están en la obligación de proteger a las mujeres encarceladas, de acuerdo con los estándares de derechos humanos aplicables para la población penitenciaria. Por ejemplo, las reglas 18, 22 y 24 de las reglas Nelson Mandela se refieren a la disponibilidad de condiciones de higiene, agua potable, alimentación adecuada y servicios de salud apropiados. Incluso se refieren a la prevención de enfermedades infecciosas. De la misma manera, las reglas 6 y 17 de las reglas de Bangkok hablan de la obligación de reconocer las necesidades particulares de las mujeres en cuanto a servicios de salud o acciones de prevención frente a las enfermedades contagiosas. Finalmente, dentro de los principios y buenas prácticas que promulgó la comisión, se habla de la importancia de garantizar el distrito del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social de la población privada de la libertad. Todo lo anterior con un enfoque diferencial que atienda la situación de las mujeres madres, mujeres trans o mujeres embarazadas. Parece que la pequeña proporción de mujeres dentro de la población total del sistema penal ha sido una excusa para dar respuesta a sus derechos, dando resultados de grabamiento de las afectaciones específicas de la población femenina. Muchas de las acciones emprendidas por los estados frente a la emergencia fueron diseñadas e implementadas sin una consideración de la situación de las mujeres. Decisiones de los gobiernos como el cierre de las prisiones y la prohibición de visitas provocaron impactos desproporcionados en las mujeres y las dejó sin su red de apoyo al baile de las demoras de los penales para obtener acceso a materiales de acero y de higiene. En algunos países que diseñaron mecanismos para facilitar la escarcelación de personas, se excluyeron a las mujeres indirectamente por los delitos en los que mayoritariamente están involucradas, como el hurto o el tráfico de estupefacientes. De otro lado, la paralización de los sistemas judiciales también contribuyó al aplazamiento de audiencias, al no trámite de solicitudes de libertad y otros beneficios que afectaron a las mujeres. Sin embargo, sí hubo disponibilidad judicial para emitir medidas cautelares en contra de personas aprendidas y determinaciones de detención preventiva por delitos contra la salud pública que incrementaron aún más las condiciones de hacinamiento. Incluso se impulsó una judicialización de casos penales como consecuencia del incumplimiento de las cuarentenas. Era muy complejo que los estados tomaran medidas basadas en evidencia con relación a las mujeres encarceladas debido a la poca información sensible a la categoría género que manejan los sistemas penitenciarios de la región. También hay poca información sobre el avance de la COVID-19 en la situación en la población penitenciaria o sobre los efectos que padecieron ellas por causa de las medidas que tomaron los gobiernos. A la fecha, no se han establecido con las cámaras de priorización de vacunas para estas mujeres acorde con las realidades de falta de acceso a servicios de salud y al hacinamiento de los sistemas penitenciarios. Termino afirmando que los estados de la región desaprovecharon los retos de la pandemia para amenizar los sistemas penitenciarios y garantizar por fin los derechos de las mujeres. Con esto, de nuevo postergaron la solución de los problemas estructurales que arrastran las presiones en América Latina. Buenos días. Paso a mi compañera Teodora. Así es, buenos días. Mi nombre es Teodora Vázquez, coordinadora de Mujeres Libres de El Salvador y yo voy a hablar sobre la situación de las mujeres privadas de libertad durante la pandemia del COVID-19. Las malas condiciones que viven las mujeres privadas de libertad como el haciamiento, la falta de suministro de agua, alimentación saludable, las falesias y las prestaciones de los servicios de salud, entre otros, contribuyen un entorno propicio para que el contagio por el COVID-19 fuera acelerado y masivo al interior de los establecimientos de reclusión, lo cual ha representado un grave riesgo para la salud e integridad y la vida de las mujeres en prisión. Los gobiernos hicieron promesas de carcelar a las mujeres con enfermedades crónicas, muy capacitadas, adultos mayores, pero la mayoría de los países esto no se ha cumplido y se refleja en la baja porcentaje de mujeres que han salido. Las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar el haciamiento y prevenir el contagio por el COVID-19 en las prisiones fueron insuficientes, no sirvieron para prevenirlo y han generado nuevas situaciones de vulneración, como por ejemplo, la suspensión de visitas de familiares. Esto ha generado un impacto en el bienestar emocional, psicológico de las mujeres debido a que un estado en prisión sigue ejerciendo el rol de cuidadoras y prohíbedoras de las familias. los estados no han adoptado medidas de emergencia como llamadas telefónicas gratuitas y visitas virtuales para conseguir un acercamiento familiar, el cual permite sobrellevar las malas condiciones de vida en reducción. A la fecha después de un año, varios países siguen sin autorizar las visitas de manera presencial o virtual y es difícil acceder a las llamadas telefónicas ya que el costo es discomunal. También, en la mayoría de los casos fueron prohibidos el desarrollo de actividades ocupacionales al igual que las actividades académicas, deportivas, recreativas y culturales. Esto no permite desarrollar el proceso de resolución y llevó a las mujeres a tener un encierro dentro del encierro. Los impactos directos de la salud física y emocional no han sido atendidos por el personal médico o profesionales de psicología, psiquiatría puesto que la atención de salud fue suspendida así como la cita de ginecología, odontología, toma de citología, etc. También se redujo la salida de las mujeres hacia los hospitales. Asimismo, fueron restringidos el ingreso de alimentos de las empresas o entidades encargadas del suministro no cumplieron con la alimentación saludable lo que también afectó negativamente la salud de las mujeres. Otra de las medidas adoptadas fue la prohibición del ingreso de los defensores y aplazamiento a la cancelación de audiencia. La mayoría, la mayor parte de las entidades de justicia permanecieron encerradas por meses considerando actividades no esenciales por parte de muchos gobiernos. Esto tuvo como consecuencia que desde hace un año no se difina la situación jurídica de las mujeres detenidas sin condena vulnerando los derechos fundamentales a la defensa del acceso de la justicia. A pesar de haber adoptado estas medidas, el haciamiento y las malas condiciones sanitarias, la desinformación y el mal nulo del manejo de protocolo de bioseguridad por parte de las guardias tomaron los contagios masivos a muertes en las prisiones. Parece increíble que en la mayoría de las prisiones en medida de la pandemia las entidades encargadas de los centros de reclusión no entregaron implementos higiénicos, protección como tapabocas, gel, antibacterias, antibacterial, jamón, jabón, etcétera para garantizar el mínimo cuidado y prevención del COVID-19. Cabe precisar que las estadísticas divulgadas por los gobiernos sobre mujeres privadas de libertad contagiadas en muchos casos no refleja la realidad. Se han presentado denuncias sobre la falta de exactitud de las cifras reportadas por las entidades así como el mal manejo de las pruebas al interior de los centros de reclusión en caso en que las mujeres presentaron síntomas complejas no se tomaron las pruebas y fallecieron al no recibir atención médica oportuna. Por lo anterior solicitamos al comisionado recomendar a los gobiernos adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos de la subvención de las visitas así como de las demás actividades dentro de los establecimientos implementando medidas de bioseguridad y poder garantizar una vida digna en las prisiones. También crear una política criminal menos punitiva para las mujeres repensar la política de droga buscando alternativas al encarcelamiento como la justicia social la justicia restaurativa y otras formas de responsabilidades distintas a la prisión. Buenos días mi nombre es Claudia Cardona y represento la organización Mujeres Libres y Corporación Humanas de Colombia. Soy una mujer que estuve en prisión y por experiencia propia y quiero iniciar esta presentación recordando que al salir de prisión las mujeres sufrimos problemáticas sociales, personales y familiares. Estas complejas situaciones se han profundizado durante la pandemia mientras que los estados no han logrado reaccionar frente a los nuevos problemas o el agravamiento de los que ya existían provocando una mayor vulneración a los derechos. El rechazo social sumado a los antecedentes judiciales y a la precariedad laboral para las mujeres en general no permite acceder a trabajos formales en condiciones dignas con un pago justo y cumpliendo con horas de jornadas de trabajo legalmente establecidas. Algunas mujeres que logran ser contratadas ven como las empresas o personas se aprovechan de esta situación para generar condiciones de explotación laboral y ambientes de riesgo o de violencia en particular basada en género. Uno de los problemas más frecuentes es que somos reportadas en las centrales de riesgo y por esto los bancos niegan la apertura de cuentas de depósito y tampoco se puede acceder a créditos u otros servicios financieros que pueden contribuir a la autonomía económica como por ejemplo iniciar un negocio. Algunas de las mujeres que han logrado ser contratadas formalmente son despedidas cuando la empresa se entera de las razones para no poder abrir una cuenta bancaria para el pago de este salario. Durante la pandemia las condiciones laborales de las mujeres han empeorado. Las actividades económicas informales de las que depende la mayoría fueron restringidas por las medidas de aislamiento decretadas por los estados. Durante la pandemia se ha visto la precarización del sector económico de los países lo que ha conllevado un retraso general en la vinculación de mujeres al sector laboral con lo cual las oportunidades para las mujeres que han salido de prisión han disminuido aún más. Las mujeres y sus familias no cuentan con recursos ni herramientas psicológicas para afrontar los cambios en la vida propia familiar y social. Además muchas de las mujeres cuando salen no tienen un domicilio donde llegar o deben hacerlo en lugares donde antes habían sido violentadas. Esto implica que aunque en libertad no tienen condiciones para vivir dignamente y algunas de ellas están expuestas a violencia por ser mujeres ya sea por parte de familiares parejas o exparejas. Es difícil en estas condiciones acceder a tomar un arriendo en vivienda porque se debe mostrar capacidad económica y además los arrendatarios pueden consultar el registro público de antecedentes. En algunos países tampoco se puede acceder al sistema de salud porque se requiere estar vinculadas laboralmente o tener recursos económicos para pagarle. La falta de oportunidades la discriminación el señalamiento social determina los proyectos de vida dificulta la reintegración y expone a la reincidencia en el delito como forma de sobrevivir. Para finalizar queremos recomendar a la Comisión Interamericana incluir esta problemática dentro de su agenda y al activar y realizar visitas a los países tener espacios reservados para la escucha a las mujeres que han salido de prisión y así tener testimonios directos de las vulneraciones a derechos vividas dentro de los centros de reclusión y al salir. También solicitamos a la Comisión recomendar a los países tener en cuenta la participación de las mujeres que hemos salido de prisión en la construcción de una política criminal y políticas públicas con enfoque de género que garanticen el acceso a derechos dentro de la prisión a la transición a la salida al salir en libertad. Muy buenos días estimadas comisionadas y comisionados mi nombre es Colette Spinetti y represento a la red Córpora en Libertad. La actual crisis de pandemia COVID-19 ha provocado numerosas situaciones excepcionales entre ellas la necesidad de gestionar respuestas estatales de emergencia dentro de los sistemas penitenciarios los cuales ya se encontraban en situación de crisis mucho antes de la pandemia. La necesidad urgente de adoptar medidas en el actual contexto de pandemia cobra una especial relevancia cuando se trata de mujeres trans privadas de la libertad quienes previo a la pandemia ya se encontraban en una situación de discriminación estructural la cual se ha puesto de conocimiento en reiteradas ocasiones ante esta condición. Cabe resaltar que los sistemas penitenciarios están basados en una lógica genitalista y binaria de separación de tal manera que la mayoría de las mujeres trans privadas de la libertad enfrentan su privación en un estado donde existen estas leyes sigue imperando la lógica genitalista sin consultar su autopercepción de seguridad y bienestar. La intersección de factores como clase etnia raza situación de pobreza la falta de atención institucional basada en el prejuicio produce que en la cárcel las mujeres trans se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. También es importante mencionar que la mayoría de los sistemas penitenciarios no recaban información oficial sobre las personas de la diversidad sexual y de género invisibilizando las mujeres trans privadas de libertad impidiendo entre otros problemas dar cuenta del fenómeno de descarcelamiento los flujos de la población y el impacto real de las medidas adoptadas. Los retos que enfrentan las mujeres trans en la cárcel son aún más graves en el contexto de la pandemia con suspensión de las visitas en caso de tenerlas limitaciones a los servicios de salud y que en algunos casos están confinadas en celtas aisladas que en este contexto puede ser utilizado para dejarla en confinamiento solitario. Entonces la discriminación se agudiza. En su resolución 1.20 sobre pandemia y derechos humanos la CIDA estableció que los estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos y o en especial riesgo incluidas las mujeres trans. Es necesario que las medidas especiales de cara a la actual pandemia de COVID-19 cuenten con una perspectiva transversal de la diversidad sexual y de género apegada a los estándares del sistema interamericano para evitar situaciones de discriminación directa o indirecta por efectos desproporcionados en personas LGBT y más en especial aquellas privadas de la libertad como mujeres trans. En adición pese a los llamados de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la necesidad de descongestionar los centros penitenciarios debido al sobrepoblamiento y afinamiento por razones de estigma y prejuicio las personas trans no están siendo beneficiadas ni contempladas dentro de estas medidas. En ese sentido queremos destacar que pese a las evidencias sobre la situación de vulnerabilidad de este colectivo en el encierro en particulares en relación a su salud en varios países de la región se han denegado numerosos pedidos de pase a resto domiciliario y por tanto mujeres trans siguen atravesando la pandemia en prisión. La comisión ha sido enfática en reiterar a los estados que de cara a garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo su jurisdicción sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad. Sin embargo como defensoras de los derechos humanos nos preocupa que a las mujeres trans privadas de libertad no se les garantice la vacunación debido a la problemática pensionada a pesar del deber de los estados en asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular perdón de manera particular a las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica. Muchísimas gracias. Buenos días señoras comisionadas señores comisionados mi nombre es Macarena Fernández Hoffman soy parte del CES Argentina yo voy a presentar la situación de mujeres bajo resto domiciliario en la región y las dificultades a las que deben enfrentarse la mayoría de la información que aquí voy a presentar se basa en investigación empírica recogida por las organizaciones peticionarias el aumento del encarcelamiento de mujeres fue acompañado en muchos países por el crecimiento de la prisión domiciliaria ya que esta es usada como alternativa a la sobrepoblación carcelaria sin embargo este crecimiento no fue acompañado de políticas que garanticen una vida digna ni para las mujeres detenidas en sus casas ni para sus familias aunque la prisión domiciliaria es una medida menos restrictiva que la cárcel se mantiene la privación de libertad si las condiciones para este tipo de encierro no están garantizadas se generan contextos de vida muy duros porque en la mayoría de los casos se trata de mujeres menores hogares monoparentales y en situación de pobreza el estado lamentablemente no toma en cuenta estas circunstancias cuando decide privar de la libertad de una mujer pese al impacto familiar que puede tener este encierro tampoco toma en cuenta al momento de dictar la prisión domiciliaria las condiciones materiales necesarias para que las mujeres puedan sostenerla las mujeres en arresto domiciliario enfrentan las mismas dificultades de quienes regresan de la cárcel como el rechazo social y la falta de políticas de acompañamiento específicas a lo que se suma los problemas de vivir encerradas en sus casas y a veces monitoreadas electrónicamente entonces nos preguntamos ¿es efectiva la prisión domiciliaria como alternativa a la cárcel? nos interesa dar a conocer algunas situaciones que muestran la precariedad en la que viven estas mujeres bajo este tipo de encierro en primer lugar las mujeres en arresto domiciliario se enfrentan a serias dificultades para poder trabajar fundamentalmente porque se trata de mujeres en situación de pobreza que ya es un grupo muy afectado por el desempleo a lo que se suma el estigma por ser presas además muchas veces cuando finalmente se logra conseguir un trabajo el juez les niega el permiso para salir esta imposibilidad de hacer un trabajo sumado a la ausencia de políticas que acompañan el arresto deja a las mujeres en una situación de dependencia total de sus familiares y pone su supervivencia en riesgo entonces si no hay red familiar o social que las acompañe la situación se vuelve insostenible en segundo lugar el castigo se traslada a les hijes ya que sufren el encierro junto a sus madres cuestión que muchas veces está invisibilizada las niñas pequeños no pueden salir de su casa si su única cuidadora es la madre quien está encerrada las más grandes muchas veces deben hacerse cargo de las compras de trámites burocráticos y hasta veces de trabajar también se observan problemas para sostener la escolaridad de las niñas porque las autorizaciones judiciales para llevarles a la escuela pueden ser difíciles de conseguir a pesar de esto el arresto domiciliario para las mujeres es mejor que la cárcel tal como señalan diversos instrumentos internacionales y legislaciones nacionales sin embargo no siempre se logra la aplicación de la prisión domiciliaria lamentablemente muchas veces se deniega bajo argumentos morales como la supuesta peligrosidad de la persona estereotipos discriminatorios de género como el de mala madre o argumentos relacionados al monto de la pena o al tipo de delito otras veces se invocan limitaciones materiales como la falta de domicilio fijo conexión a internet o teléfono en ocasiones la prisión domiciliaria es otorgada como un favor o privilegio en lugar de un derecho y lamentablemente observamos que hay una tendencia a usar el arresto domiciliario en lugar de formas de castigo menos gravosas que el encierro o inclusive en lugar de la libertad las dificultades que deben afrontar las mujeres y sus familias se profundizaron durante la pandemia las medidas de restricción por COVID-19 agravaron el aislamiento las condiciones materiales y las limitaciones al acceso de bienes y servicios que ya sufrían las mujeres en arresto ni las leyes ni los agentes judiciales ni los poderes ejecutivos toman en cuenta la situación de pobreza y vulnerabilidad de la que provienen las mujeres detenidas tampoco contemplan que el encierro profundiza los problemas materiales y la precariedad es por esto que solicitamos a la comisión recomendar a los estados la implementación de políticas que garanticen el ejercicio pleno de la dignidad y la protección de derechos para las mujeres en prisión domiciliaria y sus hijes también solicitamos que se pronuncie al respecto de las formas en que se debe utilizar la prisión domiciliaria para garantizar que no se aplique en lugar de alternativas menos gravosas y menos aún en lugar de la libertad a continuación voy a presentar las recomendaciones de esta audiencia bien ante la situación general de hacinamiento en prisiones y el aumento alarmante del número de mujeres encarceladas en América Latina la CID debe recordar a los estados que la prisión debe ser una medida excepcional recomendar la escarcelación de un número significativo de mujeres con respecto al impacto de la pandemia en las cárceles de mujeres la CID debe utilizar todas sus herramientas para recordar a los estados la necesidad y urgencia de implementar las recomendaciones relacionadas con personas privadas de la solución 1-2020 ya que en gran medida no se han cumplido principalmente la necesidad de reducir el hacinamiento en prisiones mediante la revisión de las prisiones preventivas y la liberación de mujeres que presentan riesgos de salud embarazadas mujeres con niños a su cargo mujeres de edad avanzada y mujeres trans a través de medidas alternativas a la prisión amnistías e indultos para las mujeres que sigan privadas de la libertad los gobiernos tienen la obligación de garantizar el acceso a la salud la disponibilidad de test y de tratamientos para quienes tengan síntomas mientras dure la pandemia los estados deben garantizar que las mujeres privadas de la libertad mantengan acceso regular a servicios de salud física y mental productos sanitarios y artículos de higiene personal básicos debe garantizarse por todos los medios la continuidad del contacto con familiares y personas cercanas lo que por desgracia no está ocurriendo en la actualidad la falta de información sobre la situación de las mujeres recluidas sigue siendo dramática urgimos a la CID a que recomiende la recolección y diseminación de datos veraces y actualizados así como estadísticas referidas al impacto del COVID-19 en mujeres privadas de la libertad teniendo en cuenta una perspectiva de género e interseccional cuando se reactiven las visitas a países la comisión debería reservar espacio para realizar visitas sin loco a cárceles de mujeres de la región incluyendo testimonios directos de mujeres privadas de la libertad y mujeres que han salido de prisión debido a la alta incidencia y mortalidad del COVID-19 en prisiones es urgente que la CID recomiende la inclusión de las personas privadas de libertad y personal penitenciario como población prioritaria en los planes nacionales de vacunación sin discriminación por identidad y expresión de género por último queremos ofrecer nuestra colaboración a la comisión en la elaboración del próximo informe sobre mujeres privadas de la libertad es esencial que la elaboración de dicho informe cuente con la participación de mujeres que han salido de prisión el informe debe mostrar el impacto diferencial del encarcelamiento así como analizar los motivos por los que las mujeres se ven involucradas con el sistema penal como las políticas de drogas y promover las medidas alternativas a la prisión desde una perspectiva interseccional integrando identidad de género orientación sexual clase y origen étnico o raza entre otros muchas gracias muchas gracias a la sociedad civil en nombre de la comisión interamericana reconocemos las valiosas informaciones las importantes recomendaciones aquí presentadas sobre todo en un tema muy desafiador para la región mujeres privadas de libertad en contexto de pandemia que además es acerva agotiza acentúa el contexto de violación estructural de derechos con esto tenemos ahora 30 minutos a la comisión interamericana para comentarios observaciones preguntas tengo la alegría de denunciar que también participa de esta sesión nuestra relatora Descan Soledad García Muñoz gracias por estar empezamos dando la palabra a la comisionada Marga Tomacole que es la relatora para los derechos humanos de las mujeres Marga por favor tenga la palabra you have the floor my sister please thank you madame president and good morning everyone may I thank civil society for bringing this matter up for our specific attention before I start and go into it let me just recount story when I was a judge in the court we had a session in Uruguay and during that session we had to deal with some cases on prisons in Brazil and other countries in the region and one of the matters with Delta was monitoring the directions which the court had given in relation to certain prisons in Brazil and we were shown videos as to what they had done implementing but even so it was not satisfactory I mean it's historically known and seems to be accepted as a norm that prisons in the region are bad and there's nothing that can be done I think by and large there has been almost a disability in trying to ensure real change in the concept first of all of sending people to prison in the belief that this is the answer to any wrongdoing or any breach of the state's laws now I mentioned at that session that I made this announcement and much to the opera of everybody that I as a defense lawyer for many many years much longer than most of you have been in this world that I disagree completely with sending people to prison unless they are extremely incorrigible and that we all must think of an alternative means and sending people to prison we had gone through a short period of rehabilitation practices most lots of countries at least in the common law system use rehabilitation and still do but I do not think that we do so sufficiently and I am appalled at the number the number of years imposed on people and women to spend in prison I mean look at El Salvador and what happens to women who are accused of terminating their pregnancies and they are charged with an unrelated homicide and invariably found guilty whether the evidence is clear or not I think there is we have to try to work with the states to remove from the minds of the politicians the minds of citizens themselves and especially to remove from judges minds and from their training that they ought to send these people to such terms of imprisonment which would mean amending state laws the experience of COVID ought to teach us that it is a very dangerous and destructive act that we all these things are pursuing in sending people to prison and then when we're faced with a pandemic as we are they can't cope they put the endangered seriously endanger the lives of the inmates I am really concerned that we haven't yet been able to convince the region that we need to consider stopping the investment of states in prisons because rather what they do is they build bigger and more secure prisons using state resources which could be used for social economic and cultural advancement and development and assistance to women who have belonged to vulnerable group because most of the women in prison are poor women and they get they spend state funds tax money revenue we receive on behalf of the people of the state on building the most enormous huge security advanced prisons so I agree with all the sentiments that you have put forward for change because it is impossible that we as the commission and the rapporteurship on women's life should seem to accept that it is all right for women to be sent to prison it should be a matter of last resort as most of these women are heads of households and when they cannot let this happen and I thank you for coming to us with this we have to put our heads together and not only say in words what we would like to do but try to create the means by which we can get through to the states why changes have to these changes have to be made and by which means we have to find a device that will be successful and really these long terms of imprisonment if the change would also decrease the population of prisons because if you have so many people serving 40 50 years 30 years and you keep on adding more to them they are there for too long and as I say I really don't believe in prison let's think of alternative means to prisons we must and in fact there are some countries where young children and adolescents are put into adult prisons which is even worse young women young adolescent women so I know I really thank you again for bringing this matter before us and please forgive me for being and sounding so emotional about the matter but it is a very serious matter and COVID has shown us the kind of harm that can happen and it is not enough to say they should be sent to house arrest many of them would have a spouse a partner who is an aggressive partner and so you are taking them from a dangerous violent environment in prison and putting them into another dangerous violent imprisonment so it's not just a simple matter of house arrest that does not answer we have to consider all aspects if the state sends a woman for house arrest the state must provide protection for that woman there in her home thank you thank you very much I really do not have any questions I think all the speakers and members of civil society understand the problem so well so thank you very much muchas gracias comisionada Margaret McCauley ahora tenemos el honor de pasar la palabra al comisionado estuardo galón que es el relator temático para el tema de las personas privadas de libertad y sus derechos por favor comisionado tiene la palabra muchas gracias vicepresidenta un saludo a mis colegas también la comisionada esmeralda de Rosemena y la comisionada Margaret May McCauley y a nuestra relatora especial de redesca Soledad García Muñoz así como un saludo hoy a todas las personas de las diferentes organizaciones en esta audiencia lo primero que quiero es agradecer el hecho de que nos hayan brindado hoy una información sobre esta temática dramática compleja de la situación de las personas privadas de libertad específicamente de las mujeres privadas de libertad y quisiera comentar rápidamente que la comisión ha tenido muy sensible esta situación y lo ha hecho notar en diferentes momentos en la resolución 1 barra 20 cuando se da el contexto de pandemia de derechos humanos hay un apartado específico para las poblaciones vulnerables de mujeres también en el comunicado del 31 de marzo del 2020 y del 9 de septiembre del 2020 la comisión manifestó su preocupación por las alarmantes condiciones en que se encuentra la población carcelaria y sobre las mujeres privadas de libertad el comunicado 74 20 del 11 de abril recomendó incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas del estado teniendo que las mujeres están expuestas a situaciones de un grave riesgo o de situaciones de vulnerabilidad más grave en activación de libertad el día de hoy en la intervención he tomado nota de algunos elementos que son muy importantes uno de ellos es una afirmación muy fuerte que se hizo al inicio y que comparto y es que el contexto de la pandemia ha sido desaprovechado en cierta medida por los estados para poder tomar medidas extraordinarias de la magnitud que ameritaban para las personas privadas de libertad específicamente las mujeres no existe una hay poca información no hay una priorización para la vacuna digamos que está empezando a llegar a los estados y tampoco hay una digamos una implementación de políticas públicas claras que vengan a modificar el sistema de gestión de los diferentes centros carcelarios ni de las políticas públicas y la representante del salvador también que intervino hizo mención de que lamentablemente la justicia no fue en algunos estados considerada como un servicio totalmente esencial y se detuvo en el momento de la pandemia y esa paralización del sistema de justicia repercutió también en que se conocieran las diferentes causas de personas que pudieran estar solicitando algún tipo de medida sustitutiva que pudiesen estar en algún proceso para poder aplicar alguna medida de descarcelación también escuchamos un enfoque digamos de otro ángulo como lo es de las personas que superan un proceso donde estuvieron privadas en libertad que ya están en libertad pero creen que se enfrentan a escenarios de rechazo social de estigmatización de discriminación y que les impide poder acceder a un trabajo poder digamos arrendar una vivienda es decir hay una serie de enfoques perdón de efectos colaterales que dificultan el ejercicio pleno de la dignidad de la persona por un enfoque de discriminación y estigmatización social y que sin duda alguna al analizar cualquier implementación de política pública es fundamental contar con el conocimiento de todos estos fenómenos que se dan como consecuencias colaterales para poder abordarlos y frenar estos escenarios y por último también pues obviamente CELS hizo una intervención muy muy interesante de la cual he tomado también nota en donde básicamente comenta como si bien el arresto domiciliario obviamente es mejor que una prisión preventiva pues el arresto domiciliario si no está acompañado de una serie de políticas públicas puede resultar también digamos como una limitación al ejercicio pleno de las mujeres en su dignidad y en la posibilidad de poder desarrollarse así que yo invitaría a las organizaciones más que hacer una pregunta a que nos pudieran compartir si no lo han hecho parte de esa información que hoy han descrito en los 30 minutos porque muchas veces esos 30 minutos se hacen muy cortos y si hay algún insumo que ellos quisieran compartir con la secretaría ejecutiva que nos lo hagan llegar también tome nota del ofrecimiento de colaboración del próximo informe que estamos preparando sobre mujeres privadas de libertad y quisiera invitar a las organizaciones a que puedan responder el cuestionario precisamente del informe que estamos preparando de mujeres privadas de libertad ese cuestionario se publicó ayer y está en la página web de la relatoría así que una invitación a que puedan acceder a la página web responder el cuestionario y colaborar de esa manera y básicamente felicitar por lo completo que fue la intervención que se fue complementando de todos y que prometidos a poder analizar esta problemática compleja visibilizarla y hacer propuestas para modificar esas políticas públicas e incluso que requieren una reforma o enfoque a la política criminal de los estados para saber cómo abordar estos fenómenos sin lesionar la dignidad de las personas muchas gracias vicepresidenta muchas gracias comisionada estuardo ahora la palabra es de nuestra relatora para el tema de la niñez comisionada esmeralda tenga la palabra por favor muchas gracias comisionada presidenta un saludo respetuoso y solidario a todos mi reconocimiento a las organizaciones que hoy nos han brindado esta oportunidad de compartir una información muy dura muy cruel muy difícil de procesar realmente para mí es de un impacto importante porque lo que nos muestra es esta violación múltiple de todos los derechos a las personas a las mujeres con el trato diferenciado a las mujeres en su categoría en su diferenciación en su identidad real y personal el impacto en los derechos es en todos los derechos y lo que hemos recibido de información abarca todo absolutamente creo que no se queda nada por fuera cuando hablamos de salud esa salud mental salud física salud emocional salud social verdad entonces este concepto que sé que la relatora de la redesca tiene una especial fijación de lo que esto representa en la vida de las personas y en este caso en particular de las mujeres no se abordó el tema de las niñas de las adolescentes que también pueden estar en una condición de privación de libertad pero están viviendo también exactamente lo mismo y creo que va en esta línea se lo decían cada una de cada uno de los participantes es una visión de un derecho penal sancionador de un derecho penal de 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 condena que si no hay prisión no hay respuesta esa es una política criminal que tienen nuestros países y creo que no hay un solo país del continente que no tenga esta esta realidad con con matices puede ser con intensidades diferentes pero la tienen todos nuestros países y y voy a mandar este mensaje porque sabemos que que hay muchas personas viéndolo a través de los medios de comunicación y y ese mensaje a nuestros países es un clamor que que tenemos que una voz que tenemos que levantar de de rechazo de protesta y de demanda para que esto sea atendido a la más a la mayor brevedad posible por las urgencias que cada uno de estos temas que ustedes han planteado tiene yo tengo una pregunta eh contan con la información que ustedes han recabado que que nos han hecho llegar ustedes evalúan obstáculos específicos en en primero en el en la producción de la de la propia información y su acceso tener realmente una documentación todos estos datos debidamente eh documentados que que sean datos confiables porque también la comisión ustedes saben tiene este mecanismo de pedir información a los estados para para conocer muy específicamente una particular situación de violación de derechos entonces esa 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 recopilación de la información por parte de ustedes y la propia producción de esa información por parte de las autoridades responsables ustedes como la evalúan en esa posibilidad de de contar con con información completa y confiable y por otro lado en materia de la propia decisión judicial ustedes han evaluado cuáles son las principales trabas que el propio sistema de justicia tiene para la aplicación de un derecho penal restaurativo de un derecho penal resocializador nuestras constituciones hablan de que los sistemas penitenciarios tienen un objetivo el objetivo de la resocialización de la reinserción a la vida en libertad con las condiciones con las garantías entonces a ver por qué el sistema de justicia que es lo que enfrenta el sistema propio de justicia como obstáculos para aplicar un derecho penal en esta en este en este sentido con esta con esta visión y y si y si ese esos obstáculos efectivamente están eh llevando a que la única respuesta que encuentre justicia órgano de justicia es la prisión un poco esa esa ese enfoque por parte de ustedes y mi reconocimiento por el esfuerzo el trabajo pero también el compromiso creo que la relatora para derechos de las mujeres y el relator para las personas privadas de libertad eh lideran aquí un compromiso de respuestas eh interseccionales de respuestas integrales para atender precisamente la diversidad de las situaciones y las circunstancias que distintos grupos de mujeres pueden enfrentar en su condición de privadas de libertad o de en un proceso de reinserción a la vida en sociedad que tiene que estar también efectivamente garantizado entonces eh me uno a esa a ese compromiso para para trabajar juntos y juntas juntes en estas en estas propuestas de acciones inmediatas para respuestas inmediatas muchas gracias muchas gracias comisionada Esmeralda ahora por favor nuestra relatora desca Soledad García Muñoz tenga la palabra por favor relató muchísimas gracias y vicepresidenta y presidenta de esta audiencia un honor participar y y realmente saludar la audiencia y el esfuerzo que nuestro redactor sobre personas privadas de libertad y la relatora sobre derechos de las mujeres van a liderar y por supuesto van a contar en este trabajo tan importante tan urgente con todo el apoyo de su redesca porque evidentemente como ustedes muy bien han señalado este tema que calificaría de tremendo refleja muy bien hasta qué punto la criminalización y la feminización de la pobreza se cobra en el cuerpo y en la vida de las mujeres incluso con delitos menores relacionados con las drogas también con detenciones en relación con la trata o delitos conexos sin considerar la trayectoria previa de las víctimas como bien se anticipaba mi mayor preocupación por el acceso a la salud integral incluyendo la salud mental también desde el mandato venimos registrando suicidios autoagresiones en la población femenina privada de libertad en nuestra región y nos preocupan también y ya lo señalaba la comisionada Esmeralda la situación de las niñas y especialmente de los hijos e hijes de las mujeres privadas de libertad tantos quienes los que están con ellas como los que están fuera y que quedan a cargo de otros familiares o que ingresan al sistema de salud tutelar de los estados realmente más vigorosos todavía si caben a los estados por supuesto que las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes son una herramienta creemos muy 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 importante para para que la comisión guíe sus trabajos en esta materia y en primer lugar creemos que las medidas no privativas pero con acompañamiento integral porque no alcanza a dar visión domiciliaria y hay que ver también el tema habitacional que las mujeres puedan trabajar y que tengan seguridad social acceso a la salud también capacitación al personal con perspectiva de género en la base de la privación de libertad de las mujeres encontramos sistemas judiciales y sistemas penitenciarios que carecen de visión de género de igualdad y de interseccionalidad y esto también tanto en relación con las mujeres como con la población trans me parece que es importante hacerlo notar finalmente yo tendría tres preguntas muy puntuales la primera además de la población trans que ha quedado muy evidenciada su situación por el testimonio y la intervención que hemos escuchado que otros factores de interseccionalidad ustedes observan en cuanto a mujeres afrodescendientes mujeres indígenas por supuesto mujeres en situación de pobreza que son la mayoría de las privadas de libertad en nuestra región por otro lado en cuanto a la resolución 4 barra 2020 también muy importante de la comisión sobre los derechos de las personas de las personas con COVID-19 que tenden estamos trabajando también en una resolución en la materia y sería muy importante tener esa información desde ya muchas gracias y a disposición de las relatorías que están embarcadas en este esfuerzo tan importante muchas gracias querida relatora especial para los derechos económicos sociales culturales ambientales de mi parte una vez más comparto el compromiso de mis colegas el compromiso institucional de la comisión para fortalecer la lucha por derechos por justicia por justicia de las personas privadas de libertad también aquí comparto el mismo grado de indignación ¿no? y el mismo grado de apelo apelo a los estados para cambios estructurales en una política pública regionalmente que está más que comprobada ¿no? es una política pública de violación de derechos una política pública de violaciones múltiples de derechos violaciones integrales aquí también enfatizo el apelo de la comisionada Esmeralda o sea no están solamente siendo violados los derechos civiles políticos pero además los derechos más básicos yo diría los derechos de sobrevivencia en el campo de los derechos económicos sociales culturales ambientales como derecho a la agua como el derecho a la alimentación la salud básica y ahí hay un punto de yo diría un punto agravante porque todas las personas privadas de libertad están bajo la custodia del estado este es un punto clave o sea hay el deber jurídico del estado de garantizar los derechos básicos porque lo que se priva claro es la libertad pero no la dignidad tampoco la integridad física psíquica mental moral entonces tenemos entonces tenemos esta situación y ahí aquí me gustaría destacar que año pasado la comisión presentó a la corte una solicitud de opinión consultiva justamente en materia de enfoques diferenciados tener en cuenta los derechos de las personas privadas de libertad para que la la corte interamericana pueda aclarar aclarar las obligaciones y deberes jurídicos de los estados tener en cuenta los enfoques diferenciados la interseccionalidad en materia de personas privadas de libertad porque claro el derecho de personas bajo su custodia y aquí yo tengo dos preguntas me llamó mucho la atención yo tomé notas informaciones muy valiosas pero me llamó la atención que hoy desde la población carcelaria general ha ascendido 19% hubo un aumento de mujeres privadas de libertad en la región de casi 60% 57% y ahí me gustaría conocer mejor esta realidad con dos preguntas ¿quién son estas mujeres? yo tengo la respuesta de mi país que es Brasil estas mujeres son las mujeres jóvenes en su gran mayoría y 2% mujeres afrodescendientes o sea hay racismo estructural que yo pienso en la región entonces ¿quién son esas mujeres? ¿quién? y además ¿por qué? ¿o qué justifica este aumento de casi 60%? mientras la población carcelaria en general ¿no? sofre un aumento de menos de 20% yo tengo algunas hipótesis ¿no? claro la cultura de encarceramiento ahí yo comparto la visión de la comisionada Margaret o sea hay que revisitar hay que cambiar paradigmas porque es una cultura que fomenta la superpoblación carcelaria en la región la ausencia de cualquier política de rehabilitación y ahí tenemos son experiencias la reincidencia el sistema se retroalimenta como generador de violaciones sistemáticas generalizadas y graves de derechos humanos también claro el relator el comisionado Rallón hacía destaque el abuso y el uso de la prisión preventiva o sea tenemos informes de la región tenemos estándares pero ahí con relación a las mujeres me encantaría escuchar más sobre el impacto de la ley de drogas o sea ahí hay un componente específico que yo creo es un factor para comprender este aumento de casi 60% entonces me gustaría comprender mejor esta realidad en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI yo aprendí mucho con la relatoría y tengo una admiración muy profunda a todas las personas LGBTI y sobre todo a las mujeres trans a las mujeres trans por su resiliencia por su resistencia por su lucha por su voz yo aprendí también en la relatoría la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años en la región o sea hay un desperdicio evitable de vidas de mujeres trans por una justificativa la violencia transfóbica o sea la cultura que mata la cultura que hostiliza la cultura que asasina y aquí también tomé nota con mucha preocupación algo que claro tenía en cuenta el impacto desproporcional que sufren las mujeres trans siempre la comunidad LGBTI no es homogénea hay todos los indicadores a punto las mujeres trans sufren mayor crueldad mayor brutalidad en todos los indicadores y aquí también o sea hay ataques hay ofensas a derechos básicos como visitas salud por veces generando incluso me preocupa mucho el caso de confinamiento solitario aquí que yo tomei nota el tema claro en la salud la negativa de acceso a los tratamientos con hormonas el rechazo de opinión consultiva 24 de 2018 el reconocimiento y protección a los derechos de identidad de género en el marco de una lógica binaria pero ahí teniendo en cuenta esta discriminación histórica el impacto desproporcional que sufren las mujeres trans en la vida y también en el cárcel además mi pregunta es si habría alguna buena práctica en la región porque en Marcos no 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 Pero también con la relatora DESCA profundizamos y ahí el año pasado lanzamos un tercer informe sobre personas trans y DESCA y ahí profundizamos el grado de drama en la situación dramática de la violación a los derechos de las personas trans y sobre enfoque interseccional a las mujeres trans. Y ahora estamos en la relatoría fomentando un cuarto informe sobre cambios culturales en los derechos de las personas LGBT. Entonces, con base en estas dos preguntas, devuelvo la palabra a la sociedad civil, por favor, por 30 minutos. Muchas gracias y toda la expresión de compromiso de la Comisión con esta lucha. Estamos aquí juntos. Gracias. Bueno, nuevamente, ahora buenas tardes acá en Uruguay. Algunas cosas que quiero comentar. Primero, he escuchado atentamente las intervenciones de las relatoras y de los relatores. Hay muchos temas que nos preocupan como sociedad civil. Voy a empezar por esto último que planteaba, que preguntaba la vicepresidenta, la relatora Piovesan. No sé si están bien dichos los cargos, discúlpenme. Bien, si hay alguna buena práctica en la región. Nosotros en Corpora en Libertad hemos relevado que sí hay algunas prácticas, unas buenas prácticas en la región. Y es el caso de Uruguay, un poco soy locataria acá, y el caso de Argentina. Argentina ha tenido casos de alternativas a la prisión, y aquí lo ha hecho con prisión domiciliaria, en el caso de personas trans. Pero también acá quiero hablar a la relatora Margaret, que ella planteaba la prisión domiciliaria y que hay que tener cuidado con la prisión domiciliaria. En el caso de las personas trans, por lo menos lo que sucede en Uruguay, las personas trans son extremadamente pobres, por lo tanto no tienen esa casa para tener prisión domiciliaria. Por lo tanto los estados deberían buscar alternativas en casas de acogimiento, alternativas en acuerdo con sociedad civil, para tener esos lugares de prisiones alternativas. Otra de las buenas prácticas en Uruguay, por ejemplo, que trabajo constantemente con las personas trans privadas de libertad, es por ejemplo, hay registro de la cantidad de personas privadas de libertad, hay un sector para personas privadas de libertad, las personas trans privadas de libertad, estoy hablando de ese tema, las personas trans privadas de libertad acceden a alimentación, acceden a los derechos laborales, acceden a derechos educativos, y mi organización de la sociedad civil ingresa y está en constante trabajo con la institucionalidad, con las personas trans privadas de libertad, para contestar a la relatora Pío Besano. En cuanto a lo que sí queremos en conjunto en esta audiencia, queremos destacar, es las recomendaciones. Las recomendaciones, en este caso, ver nuevamente el tema de los asesinatos. Primera cosa, recomendar a los estados que tengan en cuenta las sugerencias de la CIDH. Porque eso nos pasa, la CIDH saca sugerencias, insta a los estados, pero los estados no respetan esta sugerencia. Segunda cosa, trabajar, deshacinar la superpoblación que tienen las cárceles. Eso es una urgencia, y en este momento de pandemia es una urgencia aún mayor. Garantizar el acceso a la salud. Debe de haber una información estadística de cuántas mujeres están privadas de libertad, y ahí también tiene que haber un desmembramiento en cuántas mujeres trans hay privadas de libertad, en todos los países. Cuáles son las condiciones de esas mujeres trans privadas de libertad. En qué condiciones están. Cuáles son las interseccionalidades que las atraviesan. Raza, etnia, situación económica, situación familiar, etc. Respetar la voluntad, esto es muy importante, y esto se hace en Uruguay como buena práctica. Se respeta la voluntad de la persona trans que entra al sistema carcelario a qué cárcel desea ir. Sea la de su género autopercibido, o a la de su género asignado al nacer. Y esto tiene que ver con respetar la voluntad de seguridad y bienestar de las personas trans. No podemos decidir o por su genitalidad o por su documentación en los países que hay cambio de fe, identidad y nombre. Y esto que planteaba el relator Estuardo, ver las medidas afirmativas para la salida de la privación de libertad. Las personas no pueden acceder a un trabajo, están estigmatizadas y reestigmatizadas. No pueden acceder a un trabajo. Las personas no pueden acceder a una vivienda, no pueden acceder a una comida, por lo tanto vuelven al sistema carcelario. Y insistir en esto de respetar las alternativas. Creo que es todo. Muchísimas gracias. Bueno, entre las principales trabas para la aplicación del derecho penal resocializador es que no existe la diferenciación en delitos ni la modalidad delictiva dentro de las prisiones. Debido al hacinamiento, hay muchas mujeres en prisión. Entonces, esto lleva a que no se haga un programa bueno. Además, los programas de resocialización dentro de las prisiones no son los indicados innecesarios para salir en libertad. Dentro nos enseñan a tejer, a coser, y son actividades relacionadas también con el género, ¿sí? Pero estas actividades no nos ayudan cuando se sale en libertad. Yo haciendo manillas no puedo pagar un arriendo, comer, pagar el estudio de mis hijos, alimentarlos y poder tener una vida digna junto con mi familia. Entonces, estos programas de resocialización no son los más indicados. En cuanto a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes, adultas mayores, los estados no comparten muchos datos específicos sobre esta población. Son datos muy limitados. Y hay mujeres que están en prisión de estos grupos, pero reciben exactamente los mismos programas que recibe cualquier persona o cualquier mujer que se encuentra en prisión. Los estados piensan que tener un enfoque diferencial o un enfoque de género se limita únicamente a nombrar mujer o a entregar unas pocas toallas higiénicas y tal. No se va mucho más allá. Las mujeres que están en las cárceles son mujeres pobres, que han vivido violencias, que no tienen los recursos económicos, a quienes no se les ha brindado oportunidades y cometen un delito viéndolo por una forma de sobrevivir. La mayoría de las mujeres que están en las cárceles se encuentran por delitos relacionados con drogas. Son delitos escarcelables y, como lo decía mi compañera Teodora, son delitos que hubieran podido tenerse en cuenta para los decretos o los estados haber tenido en cuenta para que la escarcelación por COVID-19 no se tuvo. En cuanto a la vacunación, pues ha sido, ya lo hemos manifestado, ha sido muy demorada. Están en unas fases de últimas, no se han tenido en cuenta, aunque en algunos países ya han entrado a vacunar personas que son mayores de 80 años en las prisiones, que no deberían estar tampoco en las prisiones. Hay pocos, pero no deberían. Ya las han vacunado en algunos de los países, pero la mayoría de las mujeres que se encuentran en prisión están al final de todo el proceso. Yo quisiera hacer, comenzar por hacer una referencia a la pregunta sobre cuáles son justamente los perfiles de las mujeres que van a cárcel o a las prisiones por delitos de drogas. Varias de las organizaciones que solicitamos esta audiencia en el año 2015 presentamos una guía justamente para abordar esta problemática y darle unas recomendaciones estrictamente relacionadas con la reforma de la política de drogas, que es uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres que terminan llegando a prisión. En esa ocasión, digamos, la caracterización que se tiene es mujeres que han sufrido múltiples violencias, que viven en entornos donde no hay garantía de derechos sociales, donde no hay acceso a servicios públicos y muchas veces tampoco hay acceso a garantías laborales. La mayoría de las mujeres están desarticuladas del sistema económico y son justamente por esas razones vinculadas dentro del engranaje del narcotráfico en diferentes formas, ya sea entrando drogas a las prisiones o guardando al grupo organizado de la zona las drogas o expendiéndolas de alguna manera, pero siempre como bajo la premisa de que son mujeres como operarias del negocio del narcotráfico que no se están lucrando en absoluto de su actividad, simplemente están obteniendo un salario, salario que no pudo garantizar la economía legal y que en últimas representa unas ventajas comparativas frente a otros trabajos porque les permite también garantizar sus funciones de cuidado a sus hijos y a sus entornos familiares. Muchas mujeres también tienen personas a su cargo como padres, ancianos, etc. Y como todo este cúmulo de situaciones termina siendo impactado fuertemente por el Estado en la política de drogas, encarcelándolas y muchas veces sometiéndolas a discriminaciones desde la misma captura, desde la misma imputación de los delitos, a muchas mujeres se las termina imputando por concierto para delinquir más tráfico de estupefacientes y esto dificulta seriamente la aplicación de alternativas al encarcelamiento porque muchas veces se dice que esas alternativas al encarcelamiento deben garantizarse para las mujeres o para las personas que cometen crímenes no violentos y el crimen organizado también tiene una postura de gente que es muy violento en todos los casos y entonces creemos que encarcelar a una mujer que vende drogas en un parque es capturar a Pablo Escobar. Y eso es como uno de los grandes sesgos y errores que tiene la política de drogas. No me va a tener más y voy a también agradecer a todas las comisionadas y al comisionado por la receptividad y también a los relatorios que están presentes por la receptividad frente a la información que estamos presentando. Yo quiero resaltar y creo que a nombre de las demás organizaciones la importancia de que las relatorías, tanto la redes como la relatoría para las personas privadas de la libertad, ayuden a hacer seguimiento al ejercicio de los estados tanto de la política criminal como del estudio de la situación de las prisiones. Es importante que los estados no solamente sean recordados de sus obligaciones también es importante hacerle seguimiento en el ejercicio de lo que hagan y allí es fundamental establecer criterios de contenido de derechos que los estados y de estándares que los estados deben garantizar. Por ejemplo, en el tema de la alimentación es fundamental hacerle seguimiento al estado de que los estándares que ya existen, que la misma comisión en diferentes escenarios se ha promovido, se cumplan y que se cumplan a partir de indicadores que respondan a la realidad tanto de la problemática penitenciaria como de la economía alrededor de todo lo que se cree con el sistema penitenciario. Por esta razón y haciendo seguimiento a este tema de la información y cómo las relatorías nos pueden ayudar a dar seguimiento a la información que se genere por el sistema penitenciario, pues es importante resaltar tal como lo afirmaba Claudia, que no contamos con buena información sobre las mujeres que están presas en general y tampoco en categorías específicas como las mujeres trans. En este momento no sabemos, por ejemplo, cuántas madres en América Latina están presas, cuántas madres están presas con sus hijas, cuántas mujeres han dejado de cuidar a sus hijos por ir a prisión a pesar de que ellos no estén en prisión. Y ese tipo de información es fundamental para generar cambios en los estados y yo creo que una de las mayores dificultades para cambiar la realidad de la política penitenciaria en América Latina es la falta de datos sobre los daños de la política penitenciaria. Por último, quisiera comentar a todas las comisionadas y a la relatora que nosotros hemos enviado a través de la Secretaría dos anexos a esta intervención, uno es de recomendaciones y el otro tiene que ver con evidencia que hemos podido recolectar a lo largo de las investigaciones de nuestras organizaciones. En ese anexo, que será puesto a disposición también del público en general, también ponemos información relacionada con el contexto de las mujeres y afectaciones específicas en la pandemia. Pusimos, digamos, un compilado de todas las recomendaciones que a lo largo del año pasado las diferentes organizaciones que pedimos a esta audiencia emitimos en múltiples documentos. Además, nosotros estamos intentando hacer como una promoción de que los estados generen información alrededor de las priorizaciones de las vacunas para las mujeres que están privadas de la libertad y una cierta información que esperamos sea de utilidad para la comisión en todas sus labores y en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias. Yo solo quiero agregar algunas cuestiones a lo que ya dijeron mis compañeros. Una de ellas es que sobre la información en particular, tampoco se tiene información sobre cómo ha impactado el COVID-19 en las cárceles y menos aún, información discriminada por género. Eso es información clave para poder hacer seguimiento, para poder conocer las situaciones sanitarias, para poder pedirle a los estados que tomen medidas específicas que sean realmente eficientes para la prevención. Por ejemplo, sabemos que no se han hecho los testeos suficientes, con lo cual es muy difícil saber el nivel de contagios si no hay testeos. Eso es algo clave y urgente para pedir a los estados. Respecto a la aplicación de las recomendaciones que ha hecho la comisión durante la pandemia y que lo hemos pedido recién en las recomendaciones que hicimos en la presentación, creemos que es muy importante hacer un punto en este contexto en particular, aunque siempre, sobre las mujeres privadas de libertad, la necesidad de la articulación entre los poderes ejecutivos y judiciales. ¿Por qué? Los poderes judiciales, como ya acá todos los hemos expresado, hacen que las mujeres tengan castigos muchas veces demetidos en relación a sus circunstancias, en relación a su situación de pobreza y sobre todo castigos que se trasladan a les hijes. O sea, son millones de niñes que tienen a sus madres encarceladas. Esto está completamente invisibilizado en este punto. La comisión aún puede seguir pronunciándose. Y en particular entonces, los poderes judiciales no toman en cuenta esto. Y los poderes ejecutivos, luego, no acompañan en políticas post-penitenciarias, como recién expusimos, y las de prisión domiciliaria. Y con la COVID-19, tampoco han tenido ningún tipo de articulación al momento de pensar en las encarcelaciones, al momento de pensar políticas específicas. Entonces, es muy importante un punto aquí. Y por último, decir que nos parece que es clave seguir trabajando sobre este enfoque diferencial, sobre cómo recae el castigo en las mujeres, y que en ese punto... Muchas gracias. Muchas gracias. Yo pregunto si hay otras intervenciones por parte de la sociedad civil, por favor. Gracias. Solo queríamos agregar que existe la red latinoamericana de mujeres libertarias fundiendo rejas, que es una red de mujeres que salimos de prisión de países como Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, México, El Salvador, Colombia, por supuesto. Estamos trabajando juntas, estamos evaluando las condiciones de nuestras compañeras, amigas y familiares que se encuentran en prisión, y también las condiciones de todas las que hemos salido. Hemos realizado dos encuentros en el 2019, y uno que fue en el 2019 fue presencial en Bogotá, Colombia, y el del año pasado, que fue de manera virtual. Y también se anexa el documento, es un informe nuestro, sobre todo lo que estaba pasando durante la pandemia con las mujeres en la cárcel y al salir, y también todo lo relacionado con lo que sucedió en el encuentro. Yo quisiera agregar que nuestra red Córpora en Libertad en este momento está haciendo una investigación sobre mujeres trans privadas de libertad en Centroamérica, específicamente, y en ese sentido hemos encontrado muchísima resistencia del funcionariado, incluso les ponen a las compañeras funcionarios para que vigilen que se pregunta, y además eso hace que las personas no puedan comunicar, contestar con plena honestidad. Igualmente estamos haciendo esta investigación que esperamos para fin de año pueda estar pronta. Gracias. Bueno, yo también quisiera intervenir como mujeres exprivadas de libertad a nivel de Latinoamérica. También estamos haciendo la lucha, como decía Claudia, tanto adentro de las mujeres privadas de libertad como las que han recuperado su libertad. en este contexto mi persona pudo entrar a cárcel acá de El Salvador el 8 de marzo para inaugurar el Día Internacional de la Mujer y hubo un espacio en el sector de máxima seguridad. En ese sector pude darme cuenta de toda la discriminación y toda la falta de atención para las mujeres. están recibiendo prácticamente solo 15 minutos de sol durante la semana y la alimentación es bastante no adecuada para la salud de ellas. Las mujeres que han estado con enfermedades crónicas y terminales han sido asistidas a muchas de ellas han muerto dentro de prisión por la falta de atención médica y las autoridades han hecho casos omisos sobre esta problemática y para ellos todo está bien si preguntamos dicen que todo está bien que todo está perfecto que están trabajando de una manera excelente pero ya viendo la realidad es todo contrario a lo que ellos dicen. Yo consulto a la sociedad civil si hay otras intervenciones. Entonces en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una vez más nuestra gratitud nuestro reconocimiento nuestro compromiso absoluto en la defensa de los derechos humanos y también juntas en este proceso para cambiar transformar una política de violación de derechos humanos que es la política no criminal y con tres puntos aquí que me gustaría destacar el primero cómo es importante no impulsar la generación de informaciones información de calidad confiable y con datos desagregados entonces para la Comisión sería muy valioso yo aquí en nombre de la Relatoría de las Personas LGBTI pero también hablo por mis colegas en nombre de la Relatoría de los Derechos de las Mujeres incluso porque está se encuentra en elaboración de informes sobre mujeres privadas de libertad sería muy valioso obtener todas las informaciones aquí y tratar de impulsar más informaciones porque la Comisión comparte con esta preocupación o sea sin tener el diagnóstico preciso no es posible comprender tampoco demandar políticas públicas con enfoque en derechos humanos acertadas y focadas el segundo punto la Comisión también comparte el desafío de la implementación de nuestras recomendaciones entonces aquí comparto con todos con todas y todas que desde 2018 tenemos una unidad de seguimiento estamos impulsando el Simore que es una plataforma abierta participativa transparente de monitoreo de nuestras recomendaciones entonces ahí hago la invitación también y en julio vamos también a tratar de adoptar un observatorio de impacto estructural o sea como mensurar el mandato transformador de la Comisión y este mandato ahí reconocemos la fuerza motriz de este mandato es la sociedad civil son las víctimas en su lucha por derechos y por justicia entonces muchas gracias por esta importante y relevante audiencia de Mática Regional y buenas tardes a todos muchas gracias muy buenas tardes un verdadero gusto muchas gracias por toda la información gracias muchas gracias muchas gracias gracias